Hola, soy Adolfo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Plusvino.com Hoy, como ya os comenté en el anterior vídeo, vamos a tratar más en profundidad la fase olfativa y la fase gustativa. Poneros cómodos y comenzamos. Supongo que a todos os habrá pasado, o todos habéis tenido que recurrir a esto, cuando erais pequeños, eso de taparos la nariz para tomar algo que tenía muy mal sabor, algún jarabe, algún tipo de medicina... Bueno, pues eso lo que quiere decir que realmente saborear algo, paladear algo, tiene mucho que ver con la fase olfativa. De hecho, está demostrado que el ser humano solamente es capaz de discernir a nivel gustativo entre cinco sabores. El dulce, por supuesto, el salado, agrio o ácido, amargo y umami. Bueno, considerando que existen un millón de tipos de olores, vamos a ir directamente a los que podemos encontrar en el vino y los vamos a ordenar en varios grupos, ¿vale? Realmente, el primero y el más importante es el de la fruta. Curiosamente, y esto ocurre tanto en los tintos como en los blancos, como en los rosados, los vinos pueden llegar a oler a muchos tipos diferentes de fruta y casi nadie va a llegar a decir que un vino huele a uva. Generalmente, en los vinos tintos vamos a recurrir siempre a dos tipos de fruta o a dos grupos de fruta importantes, la fruta roja y la fruta negra. Dentro de la fruta roja, el vino puede tener notas de recuerdo a nivel olfativo de fresas, de cerezas, un poco ya de frambuesas que nos adelantaríamos en el terreno de las frutas del bosque, granadas, grosellas. Dentro de la fruta negra tendríamos ciruelas, tendríamos moras, tendríamos los blueberry o los arándanos azules, más bien negros. En fin, estoy seguro de que cuando digo fruta negra y fruta roja sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. En el caso de los blancos, pues pasa parecido. Hay uvas como el albariño que tiran a un terreno dentro de la fruta, diríamos quizá más de limón o de lima, piña, fruta tropical y hay otras variedades de uvas blancas que pasan dentro de la fruta a lo que sería pera, manzana, ¿verdad? No todas las variedades, por supuesto, nos van a dar lo mismo. Es decir, no se puede pontificar aquí, no se puede decir que un vino albariño va a tener un toque cítrico porque no tiene por qué. Si dejamos ese primer grupo de aromas que tiene que ver con la fruta a un lado, ¿a cuál pasaríamos ya? Pues pasaríamos a los que tienen que ver con la madera. Vinos tintos como por ejemplo este que tenemos hoy aquí, que es un crianza y que han tenido por tanto un periodo de envejecimiento en una barrica de roble, esa barrica de roble, esa crianza en barrica, le aporta al vino un montón de matices, sobre todo relacionados con temas aromáticos. ¿Qué aporta la barrica a los vinos? Sobre todo en este caso a los vinos tintos que es lo que vamos a ver hoy aquí. Pues vamos a utilizar un poco el sentido común. Vamos a imaginarnos eso, un barril, un tonel, una barrica de roble y vamos a visualizarnos oliendo. ¿Qué hay ahí? Si tenemos en cuenta y partimos de la base de que las paredes interiores de las barricas de roble que se utilizan para los vinos han sufrido un proceso de quemado, de tostado, las tuestan a diferentes niveles en función de lo que el productor o el enólogo de esa bodega quiere conseguir, pues ahí tenemos que es lo que nos va a aportar ese roble. Nos va a aportar tostados, nos va a aportar alomas especiados, nos va a aportar toques como de caramelo, azúcar quemada, nos puede aportar chocolates, nos puede aportar vainilla, todo ese grupo que estaría íntimamente relacionado con la crianza en barrica. En el caso de los blancos va a ser un poco diferente porque es otro tipo de vino y no lo afecta igual, pero también va a aportarnos esos aromas más evolucionados. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente, el tercero y quizás el último gran grupo de olores que podemos encontrar o de aromas que podemos encontrar en un vino. Bueno, por lo que vienen de los aromas que vienen de la tierra. Al fin y al cabo, la uva proviene de la vid y la vid es una planta que está íntimamente relacionada con la tierra. La variedad de la tierra, el tipo de suelo, el tipo de roca que se encuentra, el entorno, todo va a influir y se va a transferir siempre al vino. Y ahora vamos a explicar en qué se manifiesta esto a nivel práctico en el vino. Os comentaba que todo esto proviene de la tierra, es este tercer gran grupo. ¿A qué nos va a oler? Pues nos va a oler a eso. Cuando llueve y abrimos la ventana, ese olor a tierra mojada lo puede tener un vino. Cuando olemos la mina de un lápiz, cuando sacabais punto a un lápiz de pequeño, ese olor a grafito, a mina de lápiz, piedra mojada, ese olor a roca... Hablaríamos para finalizar de un último grupo de aromas que no están ni íntimamente relacionados con la fruta, ni con la crianza en barriga de roble, ni con el apartado digamos de la tierra y la mineralidad del vino y aquí puede haber cosas que os puedan parecer un poco extrañas, curiosas, que puedan ser a lo mejor para vosotros frutos de algún tipo de excentricidad, pero realmente ocurre y los vinos pueden llegar a oler a eso. Os he hablado de cosas tan normales en un vino, como aromas o recuerdos a frutas, a vegetales, a hierbas, etc. Pero un vino puede llegar a oler a mantequilla, lo comentaba en el vídeo anterior, y eso es fruto de la fermentación, por ejemplo, maloláctica. En la fermentación maloláctica lo que se produce es la conversión del ácido málico al ácido láctico y de ahí nos van a venir aromas lácticos como puedan ser el de la mantequilla. Es algo que está químicamente así. Es decir, que no os pueda parecer raro oler mantequilla o cosas de este tipo en un vino, porque ocurre. Y también puede haber un vino a bacon y también puede haber un vino a flores. Es perfectamente posible. Para finalizar con el grupo de los aromas, vamos a ir a los aromas que serían ya fruto, digamos, de algún tipo de efecto, algo malo. Y aquí voy a hablar casi únicamente del corcho porque no os quiero marear mucho con esto. El corcho natural, como es el caso del corcho de este vino, que además es un buen corcho de una sola pieza, tiene un problema. Y es que puede estar infectado con un hongo que se llama TCA y ese hongo, en el caso de que esté infectando al corcho, se puede transferir al vino y arruinar el vino. Siempre vas a ver en un restaurante cuando hay un buen sumiller y el se sumillero abre el vino, que se lleva el corcho a la nariz. Este corcho huele perfecto. Si este corcho oliera como a corcho mojado, a papel mojado, ese recuerdo de un cartón mojado o un periódico mojado, eso significaría a humedad, básicamente. Que probablemente el corcho tiene TCA y eso lo transferido al vino. Si oléis el vino, vais a ver que una cosa es producto de la otra, va a ver igual que el corcho. Eso es un vino para devolver, para tirar directamente, ¿vale? Que no se os ocurra nunca pensar que eso puede ser propio del vino. No, eso es un defecto. Entonces ahora vamos a ir ya directamente a probar el vino y lo vamos a intentar poner en práctica con este Viña Carles. Podría leer un periódico a través del vino, ¿verdad? Eso quiere decir que es de capa baja. Eso no es ni bueno ni malo. Ojo, es simplemente un dato. Un rojo cereza, un rojo picota que el ribete de manera muy evidente ya va tornando a unos tonos pues un poco rojizos, tono más bien tenga, más amarronado, ¿vale? Eso es por la oxidación, ya lo he comentado en otros vídeos, ¿vale? Por la crianza. Por lo demás, un color limpio y perfecto, ¿vale? Vamos a llevárnoslo directamente a nariz sin mover la copa en primer lugar. Bueno, en primera instancia me parece muy interesante que lo que más noto es un olor a pimiento, ¿vale? Noto un olor bastante evidente a pimiento rojo, como a confitura de pimiento, ¿vale? O ese pimiento rojo de asar que cuando lo partís con el cuchillo lo estáis picando. Me viene ese olor. Muy en primera instancia y muy evidente a mermelada de pimiento. Es tremendo, ¿vale? Voy a darle un meneíto. Bien, de fondo se notan ya esos apuntes, esas notas de fruta negra. Hablaríamos de fruta negra tipo moras, ciruelas pasas, que esos son los aromas que me vienen. Pero muy predominante el pimiento, el punto balsámico, un punto especiado. El nariz es muy interesante y muestra cierta expresividad. Es uno de esos vinos que gusta probar, sobre todo cuando hablamos de eso, de fases olfativas, porque nos va a dar ese punto diferente. Por ejemplo, en este caso, lo que os comento del pimiento. Bueno, un vino con una entrada en boca potente, intensa, pero tiene una entrada intensa y potente, pero a la vez compleja. Tiene eso que os comentaba, de los especiados y de los balsámicos, está ahí, ¿vale? Lo se nota en boca. Y se nota también en boca algo que no notaba el nariz, que es un punto como de cacao, pero me refiero a chocolate más bien amargo. El nariz se está suavizando, ¿vale? Sigue teniendo ese pimiento. Pero ahora sí noto en nariz otras cositas, ¿vale? Noto ese punto de cacao que os comentaba antes, noto un punto como de vainilla, caramelo. Es un vino que con carne, por ejemplo, tiene que ir estupendo. Tiene un punto torrefacto, muy, muy evidente en vía retronasal y ahora cuando se va diluyendo en boca. Punto a café, incluso. El vino tiene un color precioso. Y particularmente, cuando los vinos están así, yo no sé si lo apreciáis ahí en cámara o dejaré una foto para que lo podáis ver de cerca, pero tiene un tono que es una preciosidad aquí con esta luz y con el fondo blanco. Un tono rubí, pero que ya va apagando con unos refrescos anaranjados. Y en boca me parece un vino que está ahora mismo en un momento de consumo, yo diría que más que óptimo, ¿vale? Es un vino de 2009 y ahora mismo en boca está súper equilibrado. En el tiempo que ha pasado de que he empezado a grabar el vídeo, el vino ha ido evolucionando y cambiando mucho, ¿vale? Empecé hablando de un punto muy interesante sobre todo de pimiento rojo y confitura de pimientos en la nariz y eso se ha ido perdiendo, o mejor dicho, se ha ido dulcificando y están apareciendo otros aromas. A nivel nariz lo veo ahora sobre todo muy presente lo que he dicho antes del cacao y sigo insistiendo en los balsámicos y un poco en esas notas especiadas. Ese aroma un poco de pimienta negra cuando estamos con el molinillo, ese puntito también está ahí de fondo. La verdad es que el vino hacía tiempo, os digo, por lo menos un año y pico, dos años que no lo probaba y me ha sorprendido para bien. Sobre todo esa potencia que os decía inicial, a nivel boca, se ha ido dulcificando y ha dado paso a un vino mucho más amable, ¿vale? Sedoso, tiene un tanino muy pulido, equilibrado. La entrada en boca es fresca, pero mantiene también esa estructura y ese volumen de los tostados, de los toques torrefactos, pero también muy importante y se deja sentir mucho en la boca eso que antes os decía que estaba de fondo y ahora está más en primer término, que es a nivel fruta. Me parece un vino que por 4,20 euros, de una denominación de origen en la que los vinos suelen ser caros. Normalmente el precio de los Priorat suelen estar un poco por encima de la media porque es una zona que la producción que tiene es pequeña, ¿vale? El Priorat digamos que comprende un terreno relativamente pequeño. Los viñedos suelen estar colocados y en zonas pues de difícil acceso y al final eso provoca que el vino sea más caro. Pero estamos hablando de un vino de 4,20 euros al que únicamente lo que le puedo reprochar y que no me gusta es que la etiqueta dice muy poco sobre él. Habla de que sería interesante decantarlo con una hora de antelación teniendo en cuenta que el vino en estos minutos que hemos estado aquí ha evolucionado pues puede ser, sí, interesante realizar esa decantación pero después no nos dice nada de las variedades. He estado un poco tratando de informarme por internet de cuál era la bodega que embotellaba este vino y parece ser, no hay seguridad al respecto que es de Müller. Y si fuera de Müller, ¿vale? Estaremos hablando de un vino que está hecho con garnacha, sirá, merlot y cariñena, ¿vale? Ese apunte digamos quizá refrescante y jugoso de fruta que tiene ahora, yo lo atribuiría a la garnacha en caso de que lo tenga, pero bueno, esto al final es como todo. Estamos hablando a ciegas y también es interesante por otra parte que sea así. Bueno y no me quiero un rollo más, vamos a ir con la puntuación. Me parece pertinente darle a este vino un 7+, ¿vale? Un 7+, que dentro de... Tengo aquí la chuleta de nuestra escala de puntuaciones. Sería un vino muy bueno, excelente, ¿vale? He pensado en justo ya, sobre todo los últimos tragos y las últimas pruebas que he hecho, en que iba a darle un 7, que significaría un buen vino por encima de la media, pero creo que por este precio merece que vayamos un punto más allá, ¿vale? En este caso sería muy buen vino, excelente. No creo, sinceramente os lo digo, que por 4,20 euros que vale este vino alrededor de 4 euros, vayas a encontrar nada mejor. Me parece difícil, sobre todo a los que estéis acostumbrados a comprar los típicos Rioja, Rivera del Duero o vinos de la mancha de supermercado, ¿vale? Este es un vino que tiene una complejidad mucho mayor, una evolución mucho mayor, que ofrece mucho más matices y mucho más riqueza en nariz y en boca, ¿vale? Sensorialmente es un vino mil veces más interesantes que la media y por este precio me parece que merece este 7+, es decir, muy bueno, excelente. Y nada más, estábamos en la UBI, nadie daba un maldito duro por nosotros, pero aquí seguimos, clubvino.com, suscribiros, dadle al me gusta si os ha parecido interesante y nos vemos en la siguiente.